Batazo al jardín izquierdo debe ser todo, allá está Kelly y lanza un juego, sin Hitley Carrera, se persigna en el montículo Ramón Martínez, Batazo profundo al jardín derecho, hacia atrás Bataker, la frota se va, se va, se va y despídela con un beso, cuadra angular dramático de Finley y da el campeonato a los Lions. El color azul para mí significaba el cielo y el océano y la franja de la bandera de mi querido país, el Ecuador, que he llevado con orgullo durante toda mi vida, pero desde que pisé por primera vez estos pasillos de Dayo Stadium, el azul se ha convertido en el color de mi pasión, mi sangre. O como diría Pablo Neruda en su hora a García Lorca, el azul es el más hermoso de los colores, el azul es el color del infinito, todos los hospitales deberían ser pintados de azul, porque el azul es el color maravillosamente hermoso. Me pregunto ahora, ¿qué vendrá después? Me quedará la duda de hacia dónde va el baseball. ¿Cómo será este juego? ¿En un futuro lejano o no muy lejano? Mi nombre es Jaime Jardín, voz oficial en español de los Dayos de los Alcres y miembro del Salón de la Fama, edición 1998. ¿Qué tal amables amigos a todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentren, qué gusto tan grande para nosotros, estaré con ustedes dándoles la paz con él, bienvenida a esta transmisión del baseball de los Dayos de los Alcres. Bienvenidos amables amigos al baseball de los Dayos. Ya está listo el pitcher, tiene las sillas del catcher, tiene lanzamiento, guantazo elevado profundo al jardín central. La pelota se va, se va, se va y despida como un beso, se fue de cuadrangular. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué gusto tenerles aquí con mis amigos! Bienvenidos aquí a este precioso Dayos Term, que es mi segunda casa. ¡Wow! Espero que se sientan muy a gusto. Bienvenidos aquí, y por favor, repito, siéntanse como en su casa. ¡Ay, con mejor anfitrión imposible! ¡Por favor, mira! Yo soy un caso muy particular. Yo he llegado a grandes ligas sin haber visto un solo juego de béisbol en mi vida antes de llegar a este país, porque en Quito no se juega béisbol en absoluto. En Guayaquil se juega bastante béisbol y particularmente ahora con la llegada de tanto venezolano. Pero en Quito no se juega béisbol en absoluto. Yo llegué acá como un periodista de un radial. Esa fue mi experiencia en Ecuador. Cuatro años en acceso a la Vos de los Andes. Dos años como locutero oficial del Congreso Nacional del Senado Nacional del Ecuador, cubriendo eventos especiales de Galos Ángeles para seguir en ese ramo. Noticias de mundos especiales. Mi carrera es un libro de dos capítulos. El primero, donde soy Jaime Jardín, el periodista radial. Llegué a Los Ángeles, formé un gran departamento de noticias en Cabo Melú. Yo fui el primero en transmitir eventos especiales de México hacia Los Ángeles. Yo estuve cubriendo el funeral del presidente Kennedy, que es la experiencia de trabajo más importante en mi vida. Estuve en el Shakespearean cuando un papa llegó por primera vez a Estados Unidos. Y luego empecé al béisbol. Comencé, me despertó interés por el béisbol, cuando vi que tanta gente se remorinaba frente a un radio receptor o un televisor, viendo la sede mundial de 1955 entre varios de Brooklyn y Yankees en Nueva York. Y yo dije, ¿por qué tanta gente aquí? En todos los restaurantes, en los hoteles, en los comercios, en las calles, aquí en Los Ángeles, mirando este juego en el béisbol. Y dije, ¿y eso qué es? Yo fui el Space World. Yo empecé y comencé a ir a ver AAA, el gobierno Filipe. Entonces, empecé nunca pensando que Dajos vendría a Los Ángeles. Cosa que sucedió tres años más tarde. Yo era el director de oficios y deportes de Pablo y Pedro. Y un día, su tenente general, William Vitton, dueño, también la revisora, y me convocó a los empleados a su oficina para darnos la grata nueva que había firmado un contrato con Los Ángeles para transmitir las pruebas en español. Y dijo, necesito dos codistas. Y mirándome a mí, me dijo, Jaime, yo creo que seas tú uno de ellos. Y de Cárdenas, fue contratado con el número uno. Y luego yo dije, señor Vito, muchísimas gracias, pero no puedo aceptar un colapso. Porque si bien ya tenés un poquito el béisbol, no lo suficiente como para cargarme frente al micrófono, para hablar y para adaptar un juego de béisbol. O sea, él me quería mucho, tenía yo 22 años. Y me dijo, Jaime, hay futuro para ti. Tú has hecho boxeo y lo haces tremendamente bien. O sea, que tienes la habilidad innata para adaptar deportes. Te voy a dar un año, prepárate. Y ese año, el 58, estaba viendo todos los jueves abiertos por Alberto Bradley, la televisión no me dio ni loco. Solo me tenía un juego a la semana de televisión los sábados, en la noche y nada más. Así es que tuve que educarme a la lectura, libros, de tratados en el Eysbora, empatarme lo máximo posible. En 1959 empecé, como según en la cabina detrás de Bené Cárdenas, que estuvo conmigo únicamente tres años, luego se fue a Houston, vino José Alfar García, quien fue para mí el maestro más importante que tuve durante 10 años, ayudándole a Alfar García. Y en 1993, cuando Alfar falleció, intensivamente, durante un invierno en Nicaragua, fue que ascendió a un locutor de Nirol de los Valles de los Ángeles. Y pues, ya que me tienen, en 64 años, hasta tarde todavía dando un poquito de batalla, pero ya, en los últimos árboles de mi carrera, con mi historia. Quiero hablar de los cuatro campeonatos de los Dodgers y cómo ha evolucionado el mundo, cómo ha evolucionado usted y cómo ha evolucionado el béisbol. Estamos hablando de 59, 63, 81, 88 y finalmente en 2020. Si usted puede reflexionar sobre cómo han cambiado las cosas y lo que significa cada campeonato para usted. Bueno, lógicamente, un campeonato es un campeonato. Este anillo de sede mundial, yo siempre pensé en el del 88, porque el del 2020 es demasiado grande, demasiado pesado, como tuve, pero el de hoy es bastante incómodo. En cambio, este es el año preciso, muy hermoso, en verdad, muy atractivo. Y pues, lo llevo de mi este. Cara a cara, el 59 fue la sorpresa más grande, porque en el 58, el equipo de los años, fue un desastre. completo y tal. Creo que tenía un séptimo lugar de ocho equipos. O sea que eso significa tanto que la mitad del 3º, ¿no? Y un aporte con Sandy Cueffes, con unos cuatro pelotas de una mano, es algo maravilloso. Luego, en el 63, la serie contra los Yankees, el mayor barriendo esa serie, con Mickey Mantle y grandes futuras de los Yankees, es algo inolvidable. La gente aquí, que se remonta en esos años, consideran que ese fue lo máximo para los lados. Los cuatro pelotas, barridos por los rayos, los poderosos Yankees. Luego, en el 65, también, en el 66, fue una caída antes del segundo. La del 88, con quien es ahora mi colega favorito, mi amigo del alma, con mi hijo prácticamente, yo le digo mi hijo, y le gusta que le diga mi hijo. Y no le digo mi hijo, mi hijo. Una sola palabra. Entonces, el 88. El cuadrangular del 88, de Gibson, para mí, fue emocionante, pero fue un chispazo que duró segundos, únicamente. Yo recuerdo, por ejemplo, más emocionante que el juego, los padres de San Diego, en que los daños se me pregunten en el móvil, vienen cuatro carreras, vienen cuatro cuadernales consecutivos para empatar en juego. Luego, San Diego se va a la cabeza en un décimo inning y responde, no mal, García Parra, con otro cuadernal, y los daños se ganan. Ese fue un juego dramático, en verdad, con mucha garra de par por los daños, y una secuencia de emoción tras emoción, emoción tras emoción, particularmente en el noveno episodio. Bueno, yo pienso que no hay un día que pase aquí que no me escucha desde Fernando Manía. ¿Cómo fue su experiencia para usted? ¿Y cómo creció Fernando? Fernando Manía fue algo extraordinario, algo fuera de serie, en verdad, fuera de serie. Para mí, la Fernando Manía no se realizó en el año 81, comenzó en el año 80. Él se reportó a los daños de los años de Timbre, en 1980, a los 12 años de edad. Estábamos en Houston y llegó al equipo, había tenido una comparada extraordinaria con Eric Horace Antonio, llegó con, creo que, 27, 28, 29 de línea, en su objetivo, Sintra Electric Carreras. Sin embargo, pues no había lugar para él en la rotación y lo asignaron a Clinton. No vio acción en Houston, no vio acción en Cincinnati, donde fuimos luego, y de ahí pasamos a Atlanta. Y se enfrentó a Bruce Benedict, el cacho de los barros de Atlanta, y fue el primer trotero a quien se equipó Fernando, que le sacó un fly ball al jardín central. Fernando, pues, después se consagró para mí en última serie contra los Astros de Houston. Al terminar la temporada, los daños estaban en segundo lugar, tres juegos atrás de los Astros de Houston. Y ganamos los tres primeros juegos de esa serie, para embatar los Astros de Houston y forzar un juego extra. En esa serie de tres juegos se destacó Fernando nítidamente como relevista. Salvo en juego, mantuvo a Ryan en otro juego, y no vio acción en el último edificio en el tercer juego. Pero se empató la serie. Y muchos clamaban de que Valenzuela iniciara el juego extra, contra John Rick, uno de los Astros de Houston. Y la sorda, pues, no fue yo conveniente. Yo también creo que no era conveniente. Darles un juego tan importante a alguien que nunca había besado un juego como a Javier en grandes ligas, era pedir demasiado. Pero para el sex-poening ya los daños van perdiendo seis por una, seis por dos, así que cuando vino Fernando Relevar, ya era una sorda tarde, perdieron los daños, perdieron la liga, pero ahí se consagró Fernando. Ya el público había llegado a abarrotar este estadio, porque era la semifinal. Entonces, ahí despertaron ante la presencia de este chavaquito, de diez y mil años, que fue una sensación. Igual que toda temporada, ya después se vinculó el aquí de los Astros, y trascendió a los demás llamándoles. Recuerdo una vez, recibió la presencia, y había, y hubo un con esto que dijo. Señor Valenzuela, usted ya es una figura aquí, ya la nuestra hay un aborto, ya, ya, no, usted es lo último en esto, ¿qué, digamos ahora, qué va a hacer por todos los desposeídos de Latinoamérica? La gente que se... Y Fernando, oyendo, viendo, dijo, oiga, señores, y respondió a los padres, y dijo, su pregunta fue tan gareal que no sé en verdad, es lo que me preguntó. Entonces, el rap, la próxima, por favor. En otra ocasión, eso fue con, un, no sé, periodista, una persona periodista, pero en la televisión en México, llegamos a la revista, y dice, señor Valenzuela, ¿Ustedes un ídolo ahora, entonces, aquí ustedes pregunten? Díganos, ¿cuándo va a mejorar su número 34? ¿Cómo que va a mejorar su número 34? Sí, 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 ya tiene muchos años con el número 34, ya tiene que mejorar su número. Señor, perdónenme, esto es trato, mejora el número, ¿qué es el número de tu vida? ¿Qué es el número de tu vida? Y a mí me daba mucha pena, mucha vergüenza, que no es lo más bonito, listo, ¿qué es el número de tu vida? ¿Este señor que hace esa pregunta? ¿Tenés tú? Obviamente uno mira para allá y ve el micrófono, y cómo es el nombre. Uno de los honores más grandes que nos da ayuda, yo también, a entregar, y eso de hecho, el ring, ¿cómo se llama? El ring of honor, el ring of honor, el ring of honor, el doctor de Gladius Stirling, allá estoy con únicamente los honores que están en el Salón de la Fama y en el Esqueda. Así es que este año, lógicamente, el ring of honor es un honor muy grande, porque un hombre está a perpetuar aquí como parte de Radio Stirling. El homenaje que recibí del gobierno del Ecuador en 1912, el presidente Rodrigo Borja, me otorgó la más alta convocación que da el gobierno del Ecuador a una persona que no lleva el uniforme militar, como es la Orden Nacional al Mérito y el grado del gran dictador. Eso es para mí, pues algo que me llena todo, porque el máximo reconocimiento de mi país natal, del Ecuador y el Salón de la Fama aquí, de Guayas Estrella, la estrella en Hague, es lo que más llamó la atención en el Ecuador, porque en el Ecuador y en Quinto, actualmente, al no conocer mucho del mismo, no tienen la misma idea de lo que es el Salón de la Fama en el Esqueda de Estado, pero sí, todo el mundo sabe lo que es el Salón de la Fama, la Estrella de Hollywood, el hecho de que yo sea el único bloqueado en un hospitalitario es algo muy particular y muy especial. Dios ha sido tan grande para conmigo, ha sido tan generoso para conmigo y la gente del sur de California ha sido tan benévola, tan benévola conmigo por mí. Yo creo que en parte se ha dicho que cuando yo me hice servir la comunidad de la Reina de Guayas, el amigo era el único medio de comunicación que teníamos. La televisión de Guayas en los años 63 cuando he logrado en el país de la República o sea que la radio era el único medio de enlace entre los sentimientos, las asesoridades de la comunidad y las autoridades y las líneas de nuestro país. ¿Cuál es el mensaje que usted envía, que usted quisiera que quedara para la posteridad, para las próximas generaciones de fanáticos y para el béisbol en general que viene en el béisbol y que quisiera usted ver en el béisbol? Yo creo que mi legado podría ser un testamento pidiendo a la gente que llegue a este país reconozca que somos una minoría, reconozca que somos migrantes y que tenemos responsabilidades y obligaciones para este país que con tanta lindad desde abiertos los brazos y en la gente y en la gente en los gobiernos. Pido a todos de que tomen en cuenta esa gran responsabilidad de siendo inmigrantes como somos, portémonos a la altura de las circunstancias e inclusive por sobre el comportamiento de toda la ciudadanía en general. Que escojan la validad y consienten lo que quieren ser. Este país brinda oportunidades si usted trabaja en la noche pero estudia durante el día y si trabaja durante el día pero estudia en la noche es importantísimo aprender inglés. Para los que vienen a los 10, 12, 13, 14 años es la edad ideal porque ya vienen hablándose por idioma y aquí no tienen problema para aprender inglés en la escuela. Difícil para los que venimos como adultos ya a los 20, 25, 30 años aprender en inglés y en inglés es un idioma bastante difícil. Yo tomé inglés en España y en el colegio durante ocho años y creí que sabía en inglés pero al llegar aquí estuve totalmente descontentado. No entendía en inglés las calles aquí. Es difícil. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer lo que puede ser en la escuela acá en el street para estudiar inglés. Hay que estudiar inglés. y luego hay que procurar obtener un trabajo que sea de su nivel clásico y que no hay la oportunidad de estudiar. Tienen que estudiar. Antes era suficiente para estudiar. Después ya suficiente en junior college. Ahora ya es necesario un título universitario. Entonces, hay que seguir estudiando. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Esas son las dos cosas más importantes en el inglés y la educación. Y luego, dedicarse por el término en los que hayan escogido o quieren ser. Pongan tanto su empeño en realizar cada edad. Esa es más en gracia por decirlo. Así es que eso es lo que yo quiero decir y únicamente que me recuerden como alguien que en verdad puso todo lo de su parte por alcanzar una meta en lo que yo había escogido. Me siento halagado de haber cumplido con mis funciones de periodista deportivo, de periodista deportivo, con el dolor. Pues todo mi esfuerzo desde el mismo de la comunidad. Gracias.